Hoy voy a jugar, sí. Y vosotros también vais a jugar, sí. Vamos a jugar a un juego, un juego muy, muy divertido. Es un juego un poco viejo, ¿no? Supongo que ya lo conoceréis. Vamos a ver fotos, fotos, y con una foto tenemos que adivinar, hay que adivinar en qué país, en qué país es, en qué país es la foto. Vamos a ver, vamos a hacer diez, diez países y vosotros escribid, escribid vuestras respuestas, yo también escribiré mis respuestas y a ver quién, a ver quién gana, ¿vale? Entonces, sí, se llama GeoGuessr. GeoGuessr y tienen la versión gratis. Vamos a jugar a la versión gratis, que también me gusta, me gusta más la versión gratis. Aquí hay, bueno, cinco, son cinco países. Podemos jugar dos, dos veces. Entonces, esto es una foto así, ¿no? 360 grados. Tenemos que encontrar, hay que buscar, buscar pistas para saber, saber qué país es, ¿vale? Entonces, número uno. Vemos casas, casas construidas, parece con piedras. Vale, aquí un descampado, que no hay casa. Aquí hay como una marca de agua, ¿no? Moriwo. Como una marca de agua de la foto, no sé, no sé por qué. Coches. Mirad cómo son los coches, ¿eh? Sí. Y, ah, aquí hay algo escrito. Si hay texto escrito, es más, más fácil, ¿no? No sé, ¿qué idioma es? Parece inglés. Parece que está escrito en inglés. Vale. Bueno, yo voy a, voy a pensar, voy a pensar un país, ¿vale? Lo voy a escribir. Y a ver, a ver si, sí, sí, a ver si es verdad o no. ¿Dónde podría ser esto? Mirad, hay personas también, ¿eh? Aquí. Vale. Uf, es difícil, ¿eh? Es bastante difícil. Bueno, voy a escribir uno escrito. Yo ya he escogido. Vosotros también escribid. Escribid vuestro país. Y venga, os dejo tiempo. Vale. Vale. Os voy a decir lo que pienso yo. ¿Qué pienso que podría ser? Hay palmeras. Parece un país tropical. Un país cerca, cerca quizá del Ecuador. Del Ecuador de la Tierra. No parece un país muy rico, que tenga mucho dinero. Esto, aquí parece que está escrito en inglés, ¿no? Need, home teacher. Parece que está en inglés. Claro. Países donde se use el inglés como idioma para comunicarse. A ver. Uno podría ser Estados Unidos. Podría ser Estados Unidos más al sur, por la zona de Florida, quizá. Yo he estado en California y California no es así. Sí. Podría ser Florida, pero luego estas calles así estrechas y tal. No, no parece que sea Estados Unidos. Podría ser en África. Podría ser algún país en África. Puede ser. Luego, países tropicales. Está el sureste asiático, pero en el sureste asiático no encontrarías así cosas escritas en inglés o solamente en inglés. Podría ser la India. No creo, no creo que sea la India, ¿eh? Mirando a los coches, parecen, sí. Parecen como los de Estados Unidos. Si no es Estados Unidos, pues puede ser un sitio del Caribe, de Centroamérica. Yo he pensado Jamaica. He pensado que puede ser Jamaica. Entonces, no sé, voy a dar una respuesta y vamos a encontrar si sí o si no. Podría ser Hawaii. Podría ser Hawaii, quizá. Pero eso, no sé. No lo parece. Voy a escoger Jamaica. ¿Dónde está Jamaica? Aquí. Venga. Tres, dos, uno. No, era África. Sí que era África. Bueno, era la otra opción, ¿no? Está en África. Está en Lagos. Está... Creo que es la antigua capital de Nigeria. Creo que ahora ya no es la capital, pero creo que es una de las ciudades más grande. Puede que la ciudad más grande de Nigeria. Pero bueno, he fallado. Bueno, si habéis acertado Nigeria, pues buena, pues muy bien. Sois muy, muy listos. Venga. Siguiente. Bicicletas. Bicicletas. Vale. Aquí hay columnas. ¿Qué hay aquí? Un número. Parece otra vez algo... Un país cálido, ¿no? Un país donde hace calor. El tipo de vegetación, de plantas. A la forma como las personas se visten. Bien. Esto... Pero es... Hay grafitis y tal. Entonces... Esto no parece que sea Asia. Yo diría, por los grafitis y tal, no parece que sea Asia. Puede ser un país de Latinoamérica, ¿no? Por las personas... Sí, ¿no? También podría ser un país de Latinoamérica. Voy a decir México. Voy a escoger México. Venga. Ay, perdonad. No os he dejado... No os he dejado la oportunidad de decir... Bueno, escoged. Escoged vosotros el país. Escribidlo. ¿Vale? Sí, gente con bicicleta. Incluso la persona aquí grabando lleva bicicleta. Ah, mirad. No sé si en la bicicleta habrá alguna pista o algo. No sé. Decidme vosotros si veis alguna pista. Yo voy a decir México. Escribid vosotros lo que penséis. Y vamos a ver si es México o no es México, ¿vale? A ver. México. Venga. Venga. Tres, dos, uno. No. Era... Bueno, era Latinoamérica, pero es en Brasil, en Sao Paulo. Bueno, pues... Otra que he fallado. He fallado dos. Muy bien. Muy bien, Pablo. Qué listo que eres. Siguiente. El tercero. Vale. Otro país también cálido. Vemos aquí un cactus, ¿no? Bastantes cactus. Muy bien. Un país también. Parece no muy rico. Los coches son así. ¿Qué vemos aquí? Ah, está escrito. ¿En qué idioma está escrito esto? Esto es una pista, ¿no? Ya. Antes no la teníamos. Antes no hemos visto nada escrito. Si hubiese algo escrito en portugués, hubiese sido más fácil, ¿no? A ver si aquí nos dice algo. Nos dice el nombre de la ciudad o del país o algo. Aquí hay grafitis. Vale. Bueno. Estoy bastante perdido, ¿eh? No sé cómo distinguir entre... Bueno, espera. Ahora os voy a... Voy a pensar primero. Y luego voy a decir cuál es mi razonamiento. Cómo estoy... Cómo lo he pensado. ¿Qué hay aquí? Bueno. Algo también escrito. Vale. No veo nada claro. Un indicio claro de qué país es, ¿no? Vale. Vale. Bueno, voy a escoger el país. Y... Y os dejo la oportunidad a vosotros. Vosotros también. Escoged. Escoged el país. Escribidlo. ¿Vale? Venga. Vale. Os voy a explicar lo que yo pienso, ¿no? Hay cactus. El tipo... Este tipo de vegetación es menos... Quizá menos tropical. Es más de sitio caluroso, que hace calor, pero más seco, que no llueve tanto, que no hay tanta lluvia. Entonces, yo creo que tiene que ser o México o Chile, Perú. No sé si Perú llega a este nivel de, no sé, esta vegetación, ¿no? Yo he escogido México. Otra vez he vuelto a escoger México. Entonces, bueno, a ver qué habéis escogido vosotros. Vamos a probar. Y esto, si lo es, pues sería más por centro o norte de México. Venga. Tres, dos, uno... ¡Oh! Era Perú. Sí que era Perú. Vale. No tenía claro si Perú llegaba a ser este clima. Mirando aquí los colores del mapa, pues sí, ¿no? Perú o Chile sí que puede ser. Pues sí, era Perú. Me he vuelto... He vuelto a equivocarme. ¡Qué pena! Bueno, ya llevo tres. Tres que no, no he acertado ninguno. Bueno, siguiente. ¡Wow! Mucho espacio aquí, ¿eh? Mucho, mucho espacio. Aquí vemos una granja. Todo muy plano. Otra granja. Solo se ve este coche. No se ven otros coches. Los coches son una pista grande. Una pista importante. Pero no se ve mucho. Se ven aquí los palos telefónicos. Electricidad aquí. ¿No? Y ya está. Campos, muchos campos. Y un poco de árboles. Sí. No sé si se ve alguna otra pista. Vale. Bueno, voy a escoger... Voy a escoger un sitio. ¿Voy a escoger un sitio? ¿Puedo escoger un sitio con esto? Venga, sí. Vale, ya he escogido el país. Escoged vosotros, ¿vale? Venga, escribid. Escribid lo que pensáis. Entonces, bueno, os voy a explicar lo que yo creo. Aquí hay dos opciones. Esto es o Europa o Estados Unidos. Creo que las únicas opciones es Europa o Estados Unidos. Por, bueno, por la naturaleza y el tipo de construcciones. Este tipo de granjas y tal parece un estilo del centro, del centro de Europa. Entonces, bueno, dos opciones. Europa o Estados Unidos. Pero en Europa hay muchos países, ¿no? Bueno, voy a cambiarlo. Voy a escoger Estados Unidos. Creo que es Europa. Yo había escogido Alemania, ¿vale? Había seleccionado Alemania. ¿Qué pasa? Que en Europa hay muchos países... Son similares entre ellos y... Ah, espera, a ver qué hay aquí. Ah, no lo sé. Es muy fácil equivocarse en Europa porque hay muchos países. Estas rayas amarillas, una sola raya... No me suena de Estados Unidos, ¿no? Pero creo que en Europa hay muchos países. Es muy fácil equivocarse. Entonces, voy a escoger Estados Unidos. Por aquí, ¿no? Sí, voy a escoger esto. A ver, a ver qué tal. Venga, tres, dos, uno. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! Sí que era... Bueno, era en América, pero no es Estados Unidos. Es en Canadá. Era Canadá. Ah, qué pena. He fallado cuatro ya. Creo que los voy a fallar todos. Todos. Bueno, era Canadá. En Quebec. Cerca de Quebec. Muy cerca de Quebec, de hecho. Venga, siguiente. ¿Qué más? Bueno, país tropical. Plantas tropicales, palmeras y tal. Coches. Bastante densidad de población. País moderno, un poco. Con aquí paneles solares y tal. Vamos a analizar todo. Vale. Mirad los coches, cómo son. Mirad las aceras. La construcción. No es muy tropical, ¿eh? Podría ser mediterráneo también. Vale. Escrito. No se ve nada escrito, ¿no? Mirad una persona aquí. Vale. A ver por aquí qué se ve. Buzones. No, aquí buzones. Pero no se ve nada escrito, ningún texto. Contenedor. Motos. Vale. No tengo ni idea. Vale. Voy a, bueno, voy a escoger uno. No sé, no sé. No sé qué puede ser. Pero no es muy, no es muy extraño. Bueno, voy a escoger uno. Venga. Voy a decir uno. Y me la juego. Podrían ser varios, ¿eh? Escribid. Escribid vosotros lo que pensáis. Entonces, os voy a decir lo que pienso, ¿vale? Esto puede ser España. Fácilmente puede ser España. Puede ser quizá un poco al sur de España. Pero sí, el tipo de coches, el tipo de casas, de edificios y tal, puede ser España fácilmente. La acera, no es lo más común que sean las aceras así en España, pero no sé, podría ser. Y he puesto España. ¿Vosotros qué pensáis? Venga. Voy a poner España. Así es, será, no sé, más tirando al sur. Venga, ¿eh? Tres, dos. Os diría que puede ser en muchos sitios del Mediterráneo, ¿eh? Podría ser Grecia. Podría ser, ¿a dónde? Quizá Turquía, ¿no? Pero en el Líbano o Italia, ¿puede ser? No lo sé. Podría ser varios países. Pero bueno, he puesto España. A ver, a ver. Tres, dos, uno. ¡Oh! Era Grecia. Sí que era Grecia. He fallado los cinco. Bueno, llevo un rato. Llevo bastante rato. Ya veinte minutos. Pero voy a hacer cinco más. Os he dicho que haríamos diez. A ver si acierto alguno, ¿no? Si por lo menos uno lo acierto. Voy a ir un poco más rápido. A darme prisa. Pero sí, era Grecia. Era cerca de Atenas. En Grecia. Bueno, ya lo había pensado. Pero claro. Y si luego es España y la fallo. Ostras, es un fallo muy grande, ¿no? He preferido decir España. Muy bien. Venga. Vamos a hacer la segunda ronda. Vale. Mirad el tipo de plantas. El tipo de plantas que hay. El tipo de carretera. ¿No? Ya está. Bueno. Farolas y tal. El coche. Vale. Vale. Yo ya he escogido uno. Pensad, pensad. Escribid un país. Y venga. Yo he escogido. Os voy a decir lo que he escogido, ¿vale? He escogido Costa Rica. Vamos a ponerlo en el mapa. Espero saber dónde está Costa Rica. Bueno, ya me lo dice. Voy a poner Costa Rica. No sé. A ver. Podría ser sudeste asiático. Tailandia, Vietnam, etc. O ser Centroamérica. Porque aquí hay plataneros, ¿no? El árbol del plátano. Palmeras y tal. Es zona tropical. Este tipo de coches no los he visto en el sureste asiático. Así que creo que es Centroamérica. Dentro de Centroamérica no tengo ni idea. Podría ser Guatemala, Honduras, Nicaragua. Puede ser. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Bueno, era una isla del Pacífico. Sí que era Centroamérica. Pero era Santa Lucía. Muy bien. Santa Lucía. Nunca, nunca lo iba a acertar, ¿no? Bueno, no es Costa Rica. Siguiente. Vale. Esto, bueno, esto está en inglés. A ver qué hay aquí. Aquí hay muchas pistas, ¿eh? A ver, los coches. La gente. Vale. Es en... Vale, ya he escogido. Escoged vosotros, escribid un sitio, ¿vale? Os voy a decir lo que pienso. Es África. Va a ser África. Creo que seguro que es África. Por las personas, ¿no? Porque está en inglés. ¿Qué pasa? En África hay muchos países, por supuesto. Si lo buscáis en Google, pues quizá encontréis los nombres de los sitios y tal. Yo no voy a buscar en Google, ¿no? Entonces, no sé Wewan y tal. ¿Dónde está? Es un país, bueno, religioso, cristiano, ¿no? Parece. Pero no sé. No sé dónde va a ser. Yo he escogido un país y os voy a decir... Bueno, he escogido Nigeria. Pero podría ser muchos otros países en África. Así que no sé. Vamos a ver cuál es. Tres, dos, uno... Ah, no era África. Pensaba que sí, pero no, no. No era África. Papúa Nueva Guinea. Vaya, también está en inglés las cosas y tal. No me lo esperaba, ¿eh? No pensaba que fuera a ser Papúa. Ni se me había ocurrido. He mirado porque sí que podría ser sureste asiático. ¿Sureste? Sí, un poco sureste... No, pero en inglés no hubiese pensado que fuera sureste asiático, ¿no? No se me había ocurrido Papúa Nueva Guinea. Es que no se parece ni a Indonesia. Indonesia también hubiese sido diferente. Bueno, otro fallo. Llevo siete fallos. Venga, tres más. Qué verde. Esto es el fondo de pantalla de Windows, ¿no? Y el mar. Y ya está. Qué bonito. Es muy bonito. Y además no tengo ni idea de dónde es. Pero bueno, ya he escogido. Ya sé dónde... Ya sé qué he escogido. Ya sé qué país. Escoged vosotros, ¿vale? Escribid el país. Y... Y venga, vamos a ver dónde es. A ver, ¿qué podría ser esto? Tan verde y tan así. Sin árboles. Parece un clima extremo, ¿no? Podría ser... Bueno, Nueva Zelanda no es extremo, pero no sé. Me recuerda a Nueva Zelanda. Podría ser. Podría ser Madagascar. Podría ser algo también muy al norte. En Siberia, en Rusia... O... No sé. Al norte de... Quizá en Islandia. O al norte de los países nórdicos de Europa. Groenlandia, incluso. En verano. Hay un avión. Pasa un avión por encima. Pasan dos aviones por encima. No sé. Creo que lo voy a cambiar. Voy a decir... Voy a decir Rusia. Venga, Rusia es muy grande, así que es muy fácil acertar Rusia, ¿no? No sé si en Rusia hay Google Maps por eso. Pero bueno, voy a poner Rusia. Tres. Dos. Uno. Mmm... No era Rusia. Sí que era... Bueno, al norte de Europa. No iba mal. Pero es en las Islas Faroe. ¿Las Islas Faroe? ¿De dónde son? ¿Son de Dinamarca? Son de Dinamarca, ¿no? Creo que pertenecen a... ¿Dónde está? ¿A Dinamarca? O a Noruega. ¿Noruega? ¿Noruega? Quizá a Noruega. Ah... Sí. No sé. No se me hubiese ocurrido nunca en las Islas Faroe. Pero muy bien. Es muy bonito las Islas Faroe. Ya lo sé. Venga. Siguiente. Uy. Esto tendría que saber dónde es, ¿no? Ah, es solo una foto. Ah, no, no. Hay más fotos. Ah... Vale. ¿Dónde está esto? Bueno, esto tendría que ser fácil, ¿no? Está escrito en latín. Ah... Y tal... Bueno, no voy a decir. Ya... Quizá ya lo he dicho, ¿no? Pensad. Pensad el sitio. Escribidlo. Espero que este sea el primero. A ver si este es el primero que acierto, que consigo. Yo no he estado. Yo nunca he venido aquí. Mirad lo que pone, ¿no? A ver, no... Hay varias opciones, creo. Pero... Pero bueno. Hay... No sé. Yo creo que... Que hay una que es más clara, ¿no? Venga. Voy a decir lo que yo he escrito. Escribid vosotros lo que penséis. Yo diría que es Italia. Italia es lo más obvio, ¿no? Pero... Tampoco... No tiene por qué. Puede ser en algún sitio del antiguo imperio romano, ¿no? No hay aquí nada escrito en el idioma local. Bueno. Yo he dicho Italia. Italia. Parece lo más fácil. ¿No? Porque parece que dice como en agradecimiento al imperio... A la... ¿Cómo es? En honor de... De la ciudad romana, no sé qué. Bueno. Voy a poner Italia. Venga. Tres, dos, uno... Sí, sí. Ah. Uy. Espera, ¿eh? Espera. Que quizá no. Quizá no es Italia, técnicamente. No... A ver. Está dentro... Dentro de Italia, pero... Pero no es Italia. Es la ciudad del Vaticano. Es otro país. No es Italia. Me he vuelto a equivocar. Por... ¿Por cuántos metros? Por unos metros. No sé cuántos metros hay aquí. Como... ¿Cincuenta? ¿Treinta metros? No... No es Italia, técnicamente. A ver. Puedo contar uno. Quizá un punto, ¿no? Pero... Pero bueno. En fin. Venga. Otro sitio. Ay, aquí otra vez no me dejamos... Ah, ¿me deja mover? Sí, me deja mover un poco. Vale. Ya veis lo que hay aquí. Ya veis el tipo de casas que hay. No me deja mover más que esto, ¿no? ¿Me deja mover más? No, solo esto. Solo estas imágenes. Hay gente. Algún coche. Palmeras. Vale. Bueno, yo ya sé mi respuesta. Vosotros, ¿qué pensáis? Escribidlo. Escribid a ver qué pensáis. Yo os voy a decir lo que pienso. Yo, mira, yo vivo en Tailandia, así que voy a decir Tailandia. Porque, bueno, la vegetación, las plantas, son tropicales. Hay palmeras y tal. Este tipo de casas, bueno, a veces hay así en Tailandia también. Este tipo de cables eléctricos, elevados y tal, con transformadores aquí arriba. Sí que los hay en Tailandia. Coches así pequeños, estilo japonés, de coche compacto o camión compacto. También se ven bastante. Claro, podría ser Vietnam, Camboya, un número de países, ¿no? Pero, bueno, como vivo en Tailandia, voy a decir Tailandia. Y, venga, tres, dos, uno. No era Tailandia. No está muy lejos, pero ¿dónde es? En Fiji, en las Islas Fiji. Tampoco no lo hubiese pensado. No se me hubiese ocurrido las Islas Fiji. Ya está. Diez. Y, bueno, a ver, Roma, casi, casi en Roma. Técnicamente no, pero, bueno, si me lo perdonáis, pues he conseguido un punto de diez. Uno sobre diez. Y escribid, escribid abajo en los comentarios cuántos puntos, cuántos puntos habéis ganado. Y, si queréis saber en qué nivel estáis, cómo avanzar al siguiente nivel en vuestro español, os recomiendo nuestro póster. El póster de Aprender Idiomas. Podréis encontrar vuestro nivel y saber cómo ir al siguiente. Os dejo abajo, en la descripción, os dejo el link, el enlace, para que podáis tener el póster gratis. No hay que pagar. ¿Vale? Venga, adiós.